...vió una lesión como la que anoche sufrió la voleibolista Lisbel Ebe mientras jugaba en la Liga Nacional. Fue al realizar un mate que se lastimó la pierna quedando pues con una fractura expuesta. La dominicana lanzaba unos gritos estremecedores y sus compañeras pues solo atinaban a llorar. Pues nada podían hacer por Lisbel que fue trasladada a un hospital. Aquí está Zoila. Casi le volteé el C. Lisbel Ebe, el primero. Va a pegarle por cuatro a Lisbel Ebe bloque y va a tener nueve oportunidades. Una jugada aparentemente sencilla terminó con la terrible fractura expuesta de tibia de la dominicana Lisbel Ebe Mejía. ¿Quién grita? ¿Ella? Sí, sí, sí. A ver, a ver si la tensión médica para la jugadora dominicana... Ahora Lisbel Ebe está recién operada de la rodilla, hace muy poquito Dios. Los gritos que da son... Corrían los primeros 20 minutos del partido entre los equipos San Martín y Géminis cuando una mala caída sumió a Lisbel en un insoportable dolor. Ante el asombro del público por el accidente, el encuentro tuvo que cancelarse. Los gritos que ha dado, lógicamente, son de dolor por lo que ha pasado. La gente se está lleno, es lógico, ya está tan mala la gente. A Lisbel la conocimos como seleccionada de su país, enfrentando varias veces a la selección del Perú. Su metro 94 de estatura la convierten en una de las jugadoras clave de República Dominicana. Punto dominicano. Esta era la primera vez que jugaba en la liga peruana. Ahí está toda la potencia de Lisbel Ebe. Su terrible lesión causó un verdadero shock entre sus compañeras y generó muestras de afecto y solidaridad, como las del director técnico del club Alianza Lima, Carlos Aparicio, a través de su cuenta de Twitter. En mis 40 años en el volei, jamás vi una lesión tan terrible en este deporte. Fuerza Ebe, Alianza te quiere de vuelta en la cancha. Los gritos que da son... Tiene una fractura expuesta de la tibia hiperonea izquierda. Es una fractura que, bueno, requiere cuidado, requiere cirugía. Primero, en un primer paso, una cirugía para limpiar, una limpieza quirúrgica. Luego va a recibir antibióticos por vida intravenosa y probablemente en 3, 5, 7 días máximo se le debe estar haciendo una cirugía definitiva para estabilizar la fractura en sí. ¿Quién grita? ¿Podría dejar las canchas? Es una posibilidad, lamentablemente sí es una posibilidad. Fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa, pero para muchos la atención médica demoró en llegar. Solamente con un terapeuta, un fisioterapeuta, no sirve. ¿Con esta emergencia qué se hace? Tiene que tener un médico al mínimo. Y la juventud hacia la puerta para ver, en cuanto pase algo, y ojo a la hora. Es una jugadora, es una chica olímpica, es una chica en la cual tiene un nivel alto internacional y está en nuestro país por primera vez en el sentido de la liga, porque otras veces ha venido a jugar por su selección. Nadie la atendió por lo menos en 15 minutos. Y después la chica ha quedado afuera más de media hora. Toda la gente ha llorado al verla tirar ahí, más que nada que ha faltado la asistencia, eso es lo que nos ha dado mucha pena, mucha pena. La sacaron gritando la chica y ni siquiera eran médicos, eran toda la gente que está ahí apoyando en la parte de repente de físico. La jugadora tuvo que esperar varios minutos para ser trasladada al hospital, pues la única ambulancia que había en el coliseo, Manuel Bonilla, se había llevado a otra voleibolista que se lesionó en un partido previo. La lesión se dio, es un accidente, se actuó de manera inmediata con el quinesiólogo que teníamos en ese momento, fue atendida y luego con la ambulancia fue trasladada dentro del tiempo normal. Hasta el hospital Casimiro Ulloa llegaron los dirigentes y el médico de la Federación Peruana de Vole, sus compañeras y algunos amigos dominicanos. No, la están atendiendo muy bien, muy bien, la están atendiendo. La están atendiendo rápido entonces. Y también la federación también con ella. Un lamentable desenlace que esperamos no signifique el último partido para Lisbel Ebe Mejía. Cayó mal, cayó mal, sí, 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 sí. Los gritos que da son el doctor Mico Liparraguirre. Lisbel, de verdad, ojalá que te recuperes lo más pronto posible y que regreses a las canchas. Y no olvide que todos nuestros reportajes puede verlos por nuestro canal.